Hola, ¿qué tal? Estoy con Camilo Arrota, director de marketing de Open Book. Miguel Camilo, encantado estar aquí contigo. Cuéntame, ¿cómo podemos ejercitar nuestra memoria a través de la lectura? ¿Qué es lo que hace la lectura en nuestro cerebro? Resulta que la lectura hace muchas cosas en tu cerebro. Cuando tú estás leyendo, y Juan, quiero ser muy rápido en esto, cuando estás leyendo pasa que tu corteza cerebral comienza a proyectar imágenes de lo que estás leyendo, dependiendo de lo que tú estás leyendo. Entonces, las imágenes comienzan a pasar enfrente de tus ojos, pareciera, porque están en tu corteza cerebral. Y al mismo tiempo, tu cuerpo se activa, dependiendo del tipo de lectura que estás leyendo. Si estás leyendo acción, y entonces hay un personaje que tiene que saltar y todo, y de repente tú estás leyendo y brinca y tal cosa, inmediatamente tus músculos de las piernas se activaron para brincar, y todo lo que te está transmitiendo de emoción se va hacia la extremidad que está utilizando el personaje. Ok, ya no sabía que interesante. La lectura activa todo un tema de conexiones neuronales, que hace que tu cerebro por completo se ejercite. Ok. Entonces, lo que decíamos, el ejercicio es al cuerpo como la lectura es a la mente. La lectura es el mejor ejercicio que puede tener tu cerebro. Y resulta que el órgano de tu cuerpo más importante de todos es él. Sí, es el centro de control, ¿no? Es el centro de mando de absolutamente todo. Y la mejor manera de mantenerlo joven es leyendo. Ok. Por ejemplo, leer es una herramienta súper poderosa en contra de cualquier tipo de, bueno, de la gran mayoría de las enfermedades neurodegenerativas. Ok. O sea, no que tú tengas un problema congénito o que hayas tenido algún tipo de accidente o algo no, sino de las enfermedades que van. Te previene. Por ejemplo, Alzheimer. Por ejemplo, el Alzheimer. Ok. Entonces, es muy importante para también gente, digo, para adultos mayores sería fantástico. Exactamente. Tenemos alumnos graduados de 65 años, de 70 años. Ok. Y otra cosa, la lectura, primero que todo el sistema avanzado de lectura de Open Book, sirve desde los 9 años hasta los 90 años si quieres utilizarlo. No hay nada límite. Y mejorar tu proceso de lectura te cambia por completo. Mejora tu ortografía 100%. ¿Concentración? Tu concentración, tu léxico, tus habilidades numéricas y matemáticas. Aprender cualquier otro idioma. Desarrollarte personal, profesional, académica, social. Destacar, ganar más dinero, ascender, emprender. Obtener más información. Tener más amigos, poder correlacionarte mucho mejor con las personas. Tienes más tiempo. Claro, porque eres una persona mucho más interesante, mucho más atractivo para la sociedad. Pues mira, me encanta, por ejemplo, para mi edad, yo tengo 45 años, todo lo que puedo crecer. Pero para una persona en la tercera edad, imagínate simplemente todos los que tenemos papás, grandes, abuelos, gente que de repente tiene tiempo. Te vas a dar como un tercer aire. Imagínate que la persona a través de su vida no leyó mucho. Y ahorita el tiempo que le queda, entonces pueda devorarse todos los libros que quiera. Y prevenir las enfermedades degenerativas que evidentemente a cualquier adulto que tengamos son nuestros papás, nos preocupa. ¿Qué tiene que hacer la gente en este momento? En esta ocasión, en este momento envíenos un mensaje de texto, un WhatsApp, analizando una llamada perdida al teléfono que está apareciendo aquí en pantalla, que es 5518-020-0202. Es fácil, 5518-020-0202. O ingresar a openbook.mx en el chat en línea a dejarnos su nombre y su teléfono. Vamos a obsequiar un diagnóstico de lectura sin costo. Vamos a dar un 2x1 real para la familia. Le daría hasta 12 meses en intereses a toda aquella persona que se decide inscribir. Y ojo, el diagnóstico es gratis y no lo compromete a inscribirse a tomar el programa. Es una oportunidad para que usted nos deje presentarnos como institución y usted no pueda conocer si le gusta, si identifica, considera que le va a servir. No toma. Y si no, no pasa nada. Lo que sí le digo es que openbook cambia su vida, la de su familia, al mejorar su proceso de lectura y desarrolla su potencial. Por algo son los número uno de Latinoamérica, llevan tantos años haciéndolo. Está científicamente comprobado que logran que usted pueda leer, por lo menos, esto me impactó, un libro de 200 páginas en 20 minutos, por lo menos. Exacto. Y científicamente comprobado es ejercitar el músculo ocular. Es ejercitar los músculos oculares, ampliar el campo visual, eliminar los malos hábitos, flexibilizar los músculos de los ojos y todo en función de la lectura. Es muy simple, es un gimnasio de los ojos. Openbook, desarrolla tu potencial, es la mejor institución en México y Latinoamérica. Cambia su vida a través de la lectura. Háganlo con nosotros. Sápenlo ya, a propósito. Muchas gracias, Camilo. Gracias a ti, Jorio.